No barras nunca más así, barrer el piso y encontrar cabello, estos se quedan en la escoba y tener que quitarlos con las manos. Con este truco colocando una bolsa plástica en la escoba, evita que la escoba se llene de cabello, así de fácil es barrer. Para más soluciones como esta, sígueme para más tips.